En el Museo del Bicentenario, ahí como ven, aduana Taylor, dice el cartel, en fotos casi diríamos gráficos de la época, de cómo se veía esta zona del Río de la Plata, cercana a donde está hoy la Casa de Gobierno, donde primero fue una residencia que se llamó de Don Baltazar, de Austria, y luego fue el fuerte famoso de Buenos Aires, ya construida hoy, fíjense cómo es, los ladrillos que quedaron de esa aduana, justamente su arquitecto Taylor diseñó, o cruzaba para el marco del Presidente de la Nación Argentina, así con muchas reliquias que tienen que ver, ahora no tenemos acceso, pero se pueden ver dibujos de la época, platos que se usaban aquí también, también se tienen el sello de Casa Rosada, cuadros, bueno, y por ejemplo, toda la zona de los techos está diseñada para que ingrese la luz solar, y uno de los autos, fíjense, un Cadillac, este automóvil, famoso, ahí lo vemos, es un auto de, les paso a contar, propiedad de Presidencia de la Nación desde 1955, fue adquirido por el Presidente Juan Domingo Perón, y empleado desde el 56, en numerables actos oficiales por varios presidentes argentinos, mandatarios extranjeros, visitantes ilustres, diseñados por Harley Herrle, en su época fue el auto de lujo más vendido en los Estados Unidos, se lo equipó con todos los elementos de confort disponibles entonces, solo reservados a la gran clase, lleva un motor V8, caja automática, pudiendo desarrollar una velocidad de 170 kilómetros por hora, el imaginario popular menciona como el auto de Perón y Evita, la confusión surge de que el Cadillac fue utilizado en la película Eva Perón, en 1996, en una escena ambientada en 1952, en que aún se utilizaba en automóvil Packard modelo 1939, ha sido restaurado a su estado original de cuando uno se listo para ser utilizado, en este que es una maravilla realmente, está muy protegido, pero podemos dar una vueltita, y aquí vemos algunas de las cosas y recuerdos que hay, elementos de cocina, bastones de jefe de Estado, el Presidente Julio Argentino Roca, quien más, copas de mesa, toda la vajilla, más cuadros, más fotos de Presidentes, pasaron por aquí, con obviamente los ladrillos al aire de la aduana Taylor, archivo histórico, fíjense, el nuevo pueblo argentino, señor Presidente, el ex, el excelentísimo señor Presidente de la República, de ese año, acá vemos 2 de octubre, 1880, 1886, Julio Argentino Roca, Buenos Aires, la foto de Julio Argentino Roca, que es justamente el sillón real que no es de Rivadavia, y para no perdernos esa parte del, del auto, como yo les decía, acá la vemos de adelante, fíjense que hermoso, que hermosa estructura que tiene este, que fue utilizado desde 1956, por Perón, que tiene este presidente que tiene un escudo, un escudo de la República. ¿Qué tal vez? Bueno, y el resto, de lo que queda, de la otra parte, la que da, a la parte de Grigoyen, de la calle 12, que sería la entrada y salida. Más fotos de presidentes, como pueden ver, Mitre, Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Platería, Vajilla, bueno, hermoso. Por allí, por el otro lado, donde no podemos acceder, está también el famoso saco que usaba Néstor Kirchner, los mocasines negros, y cómo han quedado rescatadas esas partes, como estas que vemos acá, que forman estos arcos, segmentos, de la antigua Albana Taylor, como les decía, ingreso, así se ve el Ministerio de Defensa, con las escálegas. Así que, bueno, miren este cuadro maravilloso de la crisis del Imperio Español, la unificación del Estado Nacional. Obviamente, el retrato del brigadier se llama Manuel de Rosas, escudo de la República, porque el de Grigio tiene, es impresionante, con hay criptografía, con varios presidentes, con documentos. Aquí el presidente, Justo José Urquiza, de la Confederación Argentina. La Casa Rosada tiene todavía algunos escudos afuera, que pertenecieron a la Confederación Argentina, en uno de los sillones cubiertos, muy cuidadosamente, que fue utilizado por los mandatarios de la Nación. Miren, hasta una silla de descanso, la famosa silla maca, para descansar, cubierta. Así que, bueno, nos despedimos de lo que es el Museo de Casa Rosada.